¿Cuántas veces disfruté los placeres de este mundo? ¿Cuántas veces yo soñé ser real la sociedad? Casi siempre pretendiendo vanidades de este mundo Mis castillos de arena yo fundé Hasta ahora vive Cristo En el fondo de mi alma Lo moldeando cada día A mi vida y a mi ser Ahora sí fundo mi casa En la roca que es Jesús Si la tempestad me azota En su mano yo estaré ¿Cuántas veces yo canté las canciones para el mundo? Nunca, nunca comprendí Comprende ¿Cuántas veces yo canté las canciones para el mundo? Mira ¿Cuántas veces es objetivo vivir? ¿Cuántas veces algo? Ahí va a más Gracias por ver el video.